Las actividades que más contribuyeron al crecimiento económico fueron la industria manufacturera, el sector pecuario y la agricultura. Tenemos nosotros un buen desempeño del sector agrícola, que está creciendo más allá del 5%. Las lluvias se están colaborando hasta ahora. A través de la zona franquia industrial, Nicaragua exportó 1.297.5 millones de dólares, con un crecimiento del 0.5% con respecto al 2016. Las exportaciones están teniendo un buen repunte, una buena dinámica. Entonces, ese empuje está generando que el PIB, hayamos elevado las previsiones y ahora nos ubicamos en un rango entre 4.7 y 5.2%. El turismo es otro rubro que se ha destacado en crecimiento económico este año. Los viajeros en Nicaragua generan ingresos para la economía y no solamente el turismo, también las remesas. Si ustedes ven los últimos informes que estamos publicando, han tenido un repunte, ya están creciendo más allá del 10%. El país alcanzó 664 millones de dólares en remesas en los primeros seis meses del presente año, con fondos que en su mayoría envían los nicaragüenses que viven y trabajan en los Estados Unidos y Costa Rica. Tania Sirias, TV Noticias.